Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ordenó cambiar su nombre a la Sala de Juicios Orales de la Corporación, inaugurada hace unos días, y que la Policía Auxiliar había decidido que se llamara así en honor al jefe de la Policía Capitalina. Vamos a evaluarlo para poner a un gran jurista. ¿Pero a quién? Bueno, vamos a analizar algunos perfiles. ¿Por qué no quiere que mantenga su nombre? Porque creemos que es importante que haya alguien que tenga una trayectoria más grande y yo quisiera, como lo hicimos en la otra Sala de Juicios Orales, que pusimos a Luigi Ferraioli un grande de la defensa de los derechos humanos, pues que haya otro grande de la defensa de los derechos humanos en esta otra sala. ¿Le incomodó, le molestó que le pusieran su nombre, secretario, a esta sala? No, de ninguna manera, creo que fue una gentileza de los muchachos y bueno. Al rendir su segundo informe anual de labores en la Asamblea Legislativa, Rodríguez Almeida dijo que desde ayer mismo dio la instrucción de modificar el nombre de este inmueble y que, en cambio, lleve el de un destacado jurista o defensor de los derechos humanos. El secretario inauguró hace unos días la Sala de Juicios Orales de la Policía Auxiliar como parte de las acciones para integrarse al nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Durante la ceremonia, Rodríguez Almeida reconoció que se sentía muy honrado de que llevara su nombre a ese lugar, lo que significaba un privilegio. Sin embargo, ahora se convocará para que puedan cambiar el nombre por el de una persona con mayor trayectoria, afirmó. Me había comentado anteriormente que es siempre importante que le demos a los compañeros, a quienes se van a profesionalizar, ejemplos importantes y por eso lo tomé en consideración. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.